¡Suscríbete al canal! Ahora dieron una vuelta muy interesante trabajando con una nueva plataforma, olvidándose completamente de Simeon y recordando al viejo N9, el cual en realidad viene a ser un resucitado dentro de la compañía finlandesa y viene en el momento justo para poder encontrar la combinación perfecta entre un teléfono que pretende ser smartphone y pretende competirle a lo que son por ejemplo los Android de gama baja y por supuesto los nuevos dispositivos que están apareciendo como Firefox OS, que sin duda vienen a entrar a penetrar fuerte en estos mismos mercados, hablamos de India, hablamos de África y por supuesto nuestra región latinoamericana. Y cuando tienes el teléfono cerrado, todavía te muestra el tiempo. Entonces, para deslizar o ir al teléfono de casa, puedes swipar a la derecha y tienes tu teléfono de casa aquí. Como puedes ver, estoy tocando con el dedo de mi dedo y es muy lento y fácil de moverlo. El Nokia H501 estará disponible en versiones para utilizarlo con una o dos SIMs, las cuales podrás cambiar sin la necesidad de apagar el equipo. Una característica que los mismos de la compañía declararon innovadora dentro de sus diseños. Independiente de la versión, todos vienen con conectividad Wi-Fi y Bluetooth, además de una cámara de 3.2 megapíxeles y una memoria microSD de 4G. Para almacenamiento incluida de fábrica, el equipo soporta tarjeta hasta 32 GB de memoria. La pantalla es táctil, capacitiva, de 3 pulgadas, la cual cuenta con tecnología de resistencia anti rayas. Además, sus dimensiones son de 99.2 x 58 milímetros y un grosor de 12.1 milímetros con un peso de 98 gramos. Estará disponible en colores rojo, verde, cian, amarillo, blanco y negro y físicamente solo cuenta con botones de volumen, stand-by e inicio. La batería fue algo que sacó aplausos. Se cuenta que en la versión de doble SIM, el equipo puede estar en stand-by por 26 días, aguantando 17 horas de conversación y la versión de una SIM puede durar 48 días en stand-by. Claro, todo dependiendo también al uso que le des. Hatcha 501 introduce la nueva plataforma y sistema operativo Hatcha. Este gráficamente se divide en dos principales pantallas, una llamada Home y otra Fastlane. Home es básicamente la tradicional pantalla de íconos, la cual se desplaza verticalmente para poder acceder a aplicaciones, configuraciones y por supuesto a las distintas operaciones del teléfono. Ahora, la gracia está en Fastlane, una visión que para Nokia es la inspiración de cómo la gente usa realmente sus teléfonos. En ella puede acceder a todas las aplicaciones que hiciste antes y lo que tendrás por hacer durante el día y el porvenir. Además, Fastlane muestra tus contactos recientemente vistos, como así tus interacciones en redes sociales y aplicaciones. Incluso recuerda y muestra si es que dejaste algo medio por hacer, como un mensaje de texto sin terminar. Además, desde la misma interfaz puedes controlar tus multimedias favoritos. Respecto a las aplicaciones, los desarrolladores ya pueden descargar el SDK de la plataforma Hatcha en developers.nokia.com Y respecto al mismo equipo, se confirma que desde el momento inicial tendrá acceso a importantes y populares aplicaciones, como las de Facebook, Foursquare, Lime, LinkedIn, Twitter, incluyendo el desarrollo de WhatsApp y videojuegos de Electronic Arts, GameBlock, India Games, Namco Bandai y Reliance Games. Una noticia paralela al mismo dispositivo es el convenio mundial que Nokia ha hecho con Facebook para poder llevar el acceso gratuito de esta red social a través del nuevo terminal. Hasta ahora solo se sabe que estará aplicado en India y África, pero será cuestión de tiempo saber en qué otros países estará aplicada esta regalía para los usuarios. ¿Cuándo veremos en el mercado al Nokia H501? A partir de junio del 2013, en 60 operadores en más de 90 países. Se habla de un precio referencial de 99 dólares sin tener en mente algún subsidio del equipo o sin incluir los impuestos correspondientes. Se confirma la disponibilidad de este en mercados asiáticos, africanos, del Medio Oriente y por supuesto latinoamericanos. America Mobile, conocido como Claro Fuera de México, es una de las compañías que está impulsando el equipo a varios países, incluyendo México, Brasil y Chile.